Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a reciclar una lata de una forma súper fácil. Lo primero que vamos a hacer es aplicar una imprimación o gesso sobre la superficie de la lata para no tener ningún problema a la hora de aplicar cualquier tipo de pintura sobre ella. Una vez seca la imprimación vamos a aplicar una capa de pintura acrílica blanca. Para decorar este trabajo vamos a utilizar bolsitas de té o de infusiones secas. Vamos a dejarlas secar, las vamos a abrir, sacamos el contenido y vamos a aprovechar el papel. Con ese papel vamos a hacer decoupage. Ya veréis que efecto tan bonito y lo que más me gusta es el toque vintage que le da a los trabajos. Sacamos todo el contenido de las bolsitas, las abrimos, las limpiamos muy bien y ese papel es el que vamos a necesitar para este trabajo. Yo nunca tiro las bolsitas de infusiones, da igual si es té, manzanilla, cualquier tipo de infusión nos sirve. Las de té lógicamente están más manchadas que por ejemplo una de manzanilla, que está más blanquita, pero bueno, nos sirven todas. Ya tengo mis bolsitas preparadas, fijaros que bonitas quedan el papel, parece papel antiguo. Le voy a quitar el borde, que es un borde rayado y las voy a cortar en trocitos. Este filito, este a cuerdecitas, se la tenemos que quitar. Y las partimos por la mitad o en cuatro trocitos, lo que más o menos, dependiendo de lo grande o lo pequeño que queráis pegar los trocitos. Ya tengo recortados los trozos que voy a utilizar y los voy a pegar con pegamento para decupar. Con un pincel ancho y plano voy a ir decorando el bote con los papeles, los voy a poner en diferentes posiciones. Como son también de diferentes tamaños, van a hacer cada uno un dibujo diferente. Fijaros que combinación tan bonita, los claros con los oscuros, el efecto antiguo que le va dando al bote. Para decorar también voy a utilizar esta lámina de papel japonés o papel sol. Con un pincel con depósito de agua voy a recortar algunos de los ramos de flores. Este pincel, como tiene un pequeño depósito de agua, va humedeciendo el contorno por donde quiero que el papel se vaya rompiendo. Y de esta forma lo voy a ir cortando, ya sabéis. La zona por donde humedecéis el papel, por ahí lo vamos cortando para que el corte no sea uniforme. Este tipo de papel no tiene capas, es muy resistente, lo podéis mover y reposicionar sin que se rompa. Tanto este papel, como todos los materiales que utilizo, os dejaré el enlace en la cajita de información del vídeo para que veáis donde lo podéis comprar. También os dejaré algún código de descuento para que las contras os salgan un poquito más económicas. Ya se ha secado el papel de las bolsitas de té, fijaros que bonito ha quedado. Y ahora voy a pegar los ramitos de rosas. Voy a utilizar pegamento para disculpar. Aplico el pegamento por encima del papel soft o papel japonés, para que se pegue al bote. Fijaros que fácil. Este papel ni se arruga ni se mueve. De esta forma voy a ir decorando toda la parte central del bote. Así que ahora voy a pasar a la parte central del bote. Ya se ha secado el decoupage y ahora con esta cuerda de cáñamo voy a pegarla por el borde y por la parte de abajo con silicona fría. Como toque final aplicaré una capa de barniz para proteger el trabajo y una vez que se ha secado el barniz ya tenemos nuestro trabajo terminado, seguro que te ha gustado, si es así déjame un comentario, dale a like y por supuesto si compartes el vídeo me ayudas un montón y nada más, les despido, un besito y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.